Neuquén informa, Piedra del Águila cumplió 118 años. El gobernador Zapag presidió los actos centrales del aniversario y desde allí realizó un llamado a la paz, la democracia y la armonía de los neuquinos. Convoco a toda la provincia de Neuquén, desde Piedra del Águila y a todo Piedra del Águila que convivamos en armonía, en democracia y debatamos con propuestas. Debatamos democráticamente a partir de esa convivencia que nos debemos como integrantes de una misma comunidad para darle el ejemplo a nuestros hijos y a nuestros nietos.